Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dostin Hurtado En este capítulo vamos a trabajar lo que son títulos y lo que son créditos Un tema muy sencillo, pero que puede como inspirar o generar como, uy, un ambiente de seriedad o formalidad En un tutorial, en un video, en un álbum familiar, en lo que ustedes quieran producir, ¿vale? A ver, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes miran aquí en la página principal, en la pestaña principal, aquí dice título Si yo lo agrego, él se agrega al principio, igualmente yo puedo correrlo para donde yo quiera Pero recordemos, obviamente, que un título es al inicio de un video Ahora, ¿qué quiero hacer título? En este caso, si miramos, sale mi película Digamos, coloquémosle aquí, álbum familiar Ustedes dirán, ay, pero tan fea esa letra Sí, puede ser fea, pero ustedes pueden colocarla en negrilla Puede cambiar la fuente por, no sé, la que quieran, ¿sí? Digamos, al Gerian Una de las más famosas, digo yo, ¿no? Al Gerian Pueden centrarlo, alinear a la izquierda, alinear a la derecha Color de fondo, pueden hacer lo que quieran, vea ¿Sí? Pero el color de fondo, bueno, no sé, ya es a gusto A gusto del consumidor Yo lo voy a dejar así ¿Sí? Si miramos el Play Oh, álbum familiar ¿Cierto? Y ahí inicia esto, vea Bonito, ¿sí ven? Bonito Sin embargo, uno no siempre, bueno, eso se ve como tan, ay, tan dormido eso Entonces vamos a cambiar en formato Vamos a cambiar la presentación de este texto Por ejemplo El más famoso que se maneja para los títulos Es este cinematográfico, vea Este que está ahí Vamos a darle Play y mirar Vealo ahí Es uno muy famoso Es uno muy, muy, muy usado Puedes llegar a ser tan usado que usted diga Uy, no, yo no quiero usarlo porque es muy usado Sin embargo, es muy interesante Es muy bonito Igual ustedes pueden navegar por todos los tipos de efectos que hay Vea Hay muchos efectos Entonces básicamente solo es probar ¿Listo? Yo voy a dejar este que es uno de los más famosos Como dije, ese amerito Y pare de contar Ahora, al final Cuando finaliza un video Nosotros vamos a querer ver Quien lo hizo O, bueno Nosotros normalmente no queremos ver eso Pero siempre están los videos Por ejemplo, una película Finalizo la película Todo el mundo apaga eso Chao y vámonos Pero normalmente siempre están los créditos ¿Cierto? Vamos a hacerlos Nosotros no somos la excepción Vamos a ubicarnos aquí en en principal Y aquí dice créditos Yo puedo estar por acá en la mitad Pero al darle créditos Se sobreentiende que los créditos van al final Por eso me lo coloca al final Sin embargo, como dije anteriormente Usted puede moverlo y colocarlo donde quiera ¿Si? Entonces en créditos Por ejemplo, al darle play El por defecto me saca la animación más famosa De los créditos Que es un desplazamiento hacia arriba ¿Si? Usted puede obviamente cambiar el texto Créditos Digamos, no sé Familia Hurtado Por ejemplo Bueno, en este caso sería central de diseño Que es lo que estamos trabajando en este video ¿Cierto? Créditos central de diseño ¿Si? Pero usted dice Ah, eso es tan aburrido Que fastidio Eso Pues bueno, cámbielo Vea Hay muchas animaciones Muchas animaciones ¿Si? Como dije Este es el desplazamiento hacia arriba Bueno, mirámoslo acá Este es el desplazamiento Es el más famoso en todos los créditos Sin embargo Usted puede usar el que quiera ¿Si? Voy a usar uno parecido Al que usamos al principio Por ejemplo, así Entonces, vamos aquí al final Finaliza la animación Ahí está Inclusive, vea No sé si ustedes se acaban de dar cuenta Termina este busito Y ¡pau! Como muy feo Muy... Un cambio muy brusco Podemos agregar una animación Una transición Digamos que al finalizar Se ponga negrito Aquí Elegimos esta Animación Esta de acá, vea Entonces, que al finalizar esto Vea Se ponga negrito Bueno, no se hizo muy negro Que digamos Miremos este de acá A ver, ¿qué tal? Ah Uy Bendito Bueno, ¿qué tal? Si les gustó Vea la animación, vea Ah, chévere ¿Si ven? Pero entonces Usted puede hacer eso más animado Recordemos que usted puede Personalizar esto Como quiera Usted es la persona que controla El video Así que usted mismo Elija pues lo que más le guste ¿Si? Con este título Y este crédito Ustedes ya básicamente Pueden dar a luz O sea, dar a la familia De que usted Fue el creador del video ¿Vale? Inclusive pues en los créditos Puede colocar la página web Por ejemplo Central de Diseño Podemos colocar www.centraldiseño.com ¿Si? Puede colocarlo ¿Por qué no? Si, son créditos ¿Quién colaboró En la creación del video? ¿Vale? Y eso básicamente Será el tema Pues en realidad Es muy simple Como se dan cuenta Básicamente es Clic aquí Clic aquí Y sale Pamentura ¿Listo? Vea Son todos los tipos De créditos Pero bueno Con eso Ustedes ya pueden Básicamente personalizar A gusto del consumidor Así que muchachos Vayan agregando esto A los proyectos Que vamos creando Y así mismo Pues vamos colocando Más formalidad A nuestro trabajo ¿Listo? Bueno muchachos Recordemos que el conocimiento Es para todos Les habló Dustin Hurtado Y bueno Que tengan un excelente día Hasta luego